¡Suscríbete! 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 Golden Irish contra Riffree ¡Pero qué vale! Gana el dos con Armando Ayuso ¡Tremendo paso de balanda! ¡Quan Riffree! Segundo Golden Irish Tercero Imperial Creed Cuarto American Bourbon Último MyBlue Veil Golden Gay Phil Está en punta a Beller Tomorrow ataca por la parte interna el caballo Hello Hanson y atropella el uno Mr. Botanical con fuerza se defiende Better Tomorrow Mr. Botanical por el centro de la cancha corre mucho contra el puntero y también Joe Reed por el centro de la pista Better Tomorrow durante Joe Reed y Mr. Botanical Mr. Botanical y Joe Reed por fuera aquí está la raya ganó Joe Reed segundo Mr. Botanical tercero Better Tomorrow segundo lo pegan cinco ejemplares destaca Ozon Dew ahora para el segundo lugar y se lanza contra el puntero Chief Jackson en punta presiona Ozon Dew a cuerpo y medio en el segundo Ozon Dew contra el ejemplar Chief Jackson que se defiende con Santos Rivera en el segundo Ozon Dew pero muy tarde les va a ganar el uno de punta a punta ganó el uno Chief Jackson segundo Ozon Dew tercero el ocho KP Day cuarto para America Gray la mira por la parte sentada de la cancha contra la puntera Berion Point se queda en el tercero en el cuarto intenta atropellar la número cuatro el cinco en la mira con Catalino Martínez de Plaza se va a la punta Sendenci queda en el segundo en el tercero intenta atropellar la número ocho pero viene un poco lejos le gana en la mira con Catalino Martínez ganó en la mira número cinco segundo Sendenci tercero para el cuatro Tandil Angel cuarto para Fili Peli en la punta dominando ahora Descartes la competencia atropella el tres Wayan Whisky por la parte externa Descartes se defiende en la punta Wayan Whisky contra el puntero que se defiende Wayan Whisky por fuera Descartes por la parte interna Wayan Whisky pasó a dominar Descartes se resiste y viene volando el uno por dentro domina Wayan Whisky el tornillo ganó Wayan Whisky segundo apareado Explosif junto a Descartes cuarto para Fútbol Report Tercero y se va contra los punteros se defiende Willie Shield en la punta ataca Laying Us y Clintu Glory sigue persiguiendo por la parte externa los punteros dominando Laying Us Clintu Glory por la parte externa contra el tres que se defiende domina el tornillo Laying Us con terreno insiste Clintu Glory pero para el segundo porque les gana el tornillo ganó el tres Laying Us segundo Clintu Glory tercero para el ocho Willie Shield cuarto para Fantastic Dream y также eran a bien además se en la punta le os les